manifiesto escolar del colegio público pintor camarón el colegio público pintor camarón de segorbe se llenaba de pancartas donde se podía leer el no a la guerra los niños y niñas junto a los profesores se reunieron en el patio para leer un manifiesto que dice así si esta noche miráis al cielo algo extraño podréis observar y es que las estrellas están inquieta estos días están recibiendo muchos deseos de paz las niñas y niños de nuestro colegio no imaginamos un mundo perfecto pero sí un mundo ideal y nos gustaría dar ideas a los que nos quieren gobernar para ello vamos a hacer lo que más nos gusta jugar jugar de una forma mágica y especial jugaremos todos juntos a construir la paz empezaremos por borrar fronteras y a los soldados que quieren luchar continuaremos dibujando sonrisas dando abrazos y besos a los que tengan ganas de llorar cambiaremos un te odio por un te quiero y jugaremos a no luchar y os contamos un secreto hay una guerra a las que sí nos gusta jugar esa guerra de olmadas que tanto nos gusta recordar si esta noche miráis al cielo ojalá las estrellas muy orgullosas hayan escrito la palabra paz